Hoy vamos a aprender a hacer el mejor queso fresco que puedas preparar en tu casa. Bueno, para comenzar vamos a agregar la leche a una olla para llevarla a hervor. Bueno, y aquí vamos a dejar que rompa por completo hervor la leche. No necesitamos que hierva, necesitamos que esté caliente. Si tienes un termómetro y puedes manipular la temperatura con el termómetro sería muchísimo más fácil. De lo contrario, simplemente colocas tu dedo, te das cuenta que tú estás como soportando el calor, quiere decir que la leche ya está lista, para que le agreguemos el vinagre y la sal. Y vamos a mezclar muy bien. Se van a dar cuenta que él va a empezar como a separarse. Entonces mezclen muy bien la sal para que se disuelva muy bien. Una vez ustedes empiecen a dar cuenta que se está cortando la leche, que se está separando, vamos a dejar a que hierva un poquito hasta que ustedes vean que se ha separado por completo y que ya empecemos a ver una agüita como clarita, como amarillita. Quiere decir que ya nuestro suero se ha separado por completo de la leche. Una vez se separe por completo, vamos a apagar la estufa y a dejar reposar por 10 minutos. Bueno, y aquí mientras tanto vamos a listar un recipiente hondo, un colador y un pañito. Puede ser de estos pañitos de lienzo o una toallita, porque aquí vamos a colocar nuestro queso. Y ven, por aquí ya empieza a verse como que se está separando el suero. No apaguen la estufa hasta que se haya separado por completo. Miren, ya está casi, casi que lista. Aquí no sé si logren ver, pero ya se empieza a ver el agua verde, como amarillita, como verdecita. Entonces en este punto quiere decir que ya está. Vamos a apagar la estufa y a dejar que se repose 10 minutos ahí. Bueno, aquí ya separado por completo, vamos a empezar con una cuchara o con otro escurridor a empezar a sacar nuestra leche, nuestro queso del suero. Y vamos a colocarlo sobre el pañito para que escurra muy bien el suero. Y vamos a levantarla para empezarla a escurrir. Aquí levantamos y empezamos a escurrirle todo el exceso de suero que nos queda aquí. Escurra muy bien todo el exceso de líquido que tiene el queso. Bueno, y este suero que les quedó no lo vayan a botar porque les voy a enseñar a hacer recetas con ese suero de leche. Bueno, aquí yo me cercioro que haya botado por completo el líquido, todo el suero de la leche. Entonces aquí todavía veo que sigue botando. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí encima y voy a colocarle presión. Voy a colocarle esta presión. Colóquenle algo de peso encima para que él tenga presión y siga botando como tal todo ese suero que le queda ahí. Pueden llevarlo a la nevera y dejarlo ahí reposando más o menos una hora. Bueno, pasado el tiempo, miren todo el suero que botó adicional. Entonces yo lo voy a sacar de aquí y lo voy a colocar en un recipiente. Si tienen un recipiente redondo, un recipiente cuadrado. Venden incluso unas mallitas para hacer queso. Yo no lo tengo, por eso tenemos que ser recursivos. Entonces vamos a abrirlo muy bien y lo volcamos dentro del recipiente donde ya va a quedar nuestro queso. Lo van a acomodar muy bien para que nos quede un quesito cuadradito o redondo, dependiendo del recipiente que vayan a utilizar. Lo tapamos y llevamos a la nevera por mínimo 4 horas. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que vayan a ver cómo hice este delicioso pan de arándanos. A mí me gusta dorar el pan con un poquito de aceite de oliva para que me quede muy crujiente por lado y lado y me lo pueda comer con una buena porción de queso. Bueno, yo dejé mi queso reposar en la nevera toda la noche porque ayer me ocupé y ya no tuve tiempo de terminarlo y mostrarles cómo quedó. El momento perfecto es en el desayuno para comerlo con un delicioso pan súper crujiente, recién salidito del horno. Y miren, así quedó esta delicia de queso. Vamos a destaparlo, mirenlo. Vamos a tratar de despegarlo de la olla. Si no tienen un molde como yo de queso, eso los pueden conseguir en el link de Amazon. Lo pueden hacer también con uno de vidrio o un recipiente plástico. Miren nada más lo compacto que queda el queso. Con galletitas, con pan, con arepas. Ustedes pueden hacer de todo, en serio, de todo con este quesito. Por supuesto, dos tajaditas de queso y con pancito, cafecito, huevitos. Miren esto, así empiezan unos muy buenos días. Súper fácil, económico, rápido de hacer. Así que si tienen alguna leche que ya tenga próximos días a vencerse o simplemente quieren aprender a hacer su propio quesito en casa, aquí les voy a compartir esta deliciosa receta de quesito fresco en casa. Y si quieren que les enseñe a hacer queso mozarela fresca también en casa, déjenmelo saber en los comentarios que yo encantada les hago un video para que también aprendan. Bueno, vamos a probar esta delicia. Wow. Textura. Definitivamente una receta que puedes hacer en casa. Bueno, me voy a hacer un cafecito y me voy a disfrutar este delicioso desayuno. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Gracias.